La nueva carretera Salamanca-León, que todavía no llega a León, solamente llega a Estirapuato, carretera de cuota que está llevando a cabo, construyendo Grupo México, ya tiene serios problemas con ataques, que muy probablemente sean intentos de asalto en contra de automovilistas. Se han registrado agresiones desde los puentes de esta autopista, son muchos puentes, se arrojan piedras a los vehículos. Por lo pronto hay la intención de Grupo México, el concesionario de esta vía nueva, es la nueva carretera, llegará hasta León, autopista de cuota Salamanca-León. El Grupo México procederá penalmente contra nueve personas a las que tiene identificadas, además se dispone a instalar videocámaras a lo largo de la autopista para brindar más seguridad. Francisco López Bravo, abogado de Grupo México, dijo que han tenido de 10 a 15 reportes de usuarios atacados, sobre todo ha ocurrido a la altura de dos comunidades, Cerro Gordo y Mendoza, ambas son del municipio de Salamanca. Los delincuentes se paran en los puentes, desde ahí lanzan piedras a los vehículos, pretendiendo romper seguramente el parabrisas. Hasta el momento los vehículos no se han detenido, no se ha registrado ningún asalto o robo. Escuchemos lo que dice el abogado de Grupo México sobre estos ataques en la carretera Salamanca-León. El Ministerio Público de la Federación, pues, ya sea posible, también tipifique el agravante consistente en el pandillerismo como tal, contemplado en el artículo 164 bis del Código Penal Federal. Y con este agravante, pues la pena se incrementaría hasta una mitad más. Entonces, pues, principalmente que sepan que el Grupo México está trabajando al respecto, no se van a quedar con las manos cruzadas y, pues, ya vamos a tomar cartas en el asunto para darse a los responsables y, pues, que se les aplique todo el proceso de la ley. ¿Cuántos casos son? Ahorita no tenemos un estimado aproximado, pues, iba aproximadamente como unos 10.